Tú dale Ah, esa está chida, güey Che, Gladion es un buen rival, güey, la neta Yo aquí contorreando con el mix Vamos a ver, ya van a empezar aquí el primer juego de Winner's World 2 Tenemos a Kiles utilizando a Roy or Roy Sí, perfecto, está perfecto Roy or Roy y aquí el buen Mixman, ya pa' qué pregunto, va a sacar al queso Pac-Man contra Roy Primer juego de Winner's World 2 Vamos a ver qué dice de aquí Ya, dense la madre señores, este es el primer juego y mal tema de Gladion Para los mejores rivales que me han salido un buen rato en Pokémon Y bueno, aquí Mixman sufrió un poquito en el dechcan Y aquí les metió 25% de daño de dos trancazos Pero Mixman es un maestro de los mix-ups Por eso trae ese pinche nombre Entonces vamos a ver si logra aquí hacer un buen juego Muy buen dash attack por parte del queso Luego seguido de dos fogo rail Un tercero que no logra hacer mucho Regreso Sony salvo al escenario El buen Mixman, mete un hidrante No logra llegar a nada Está un poco de desventaja aquí en este momento Mix Aquiles está jugando muy muy bien En el sentido de que está siendo muy agradecido Pero al mismo tiempo sabe entrar un buen Aquí lo vemos espaciando Pero Mix en base a los proyectiles La cuenta logra entrar aquí De que pone en posición de Joglin Y aquí regresa su hidrante En ese Nell no cruza más nada La regresa porque aquí Mix marchándole furtitas Buscando la manera de entrar Uy, qué buen Nell por parte de Mix Ay, qué buena respuesta Muy buen tech change por parte de nuestro proveedor queretano Queso, un backer para tomar imposición de ledger Relanza la naranja Lo busca fuera del stage Y regresa como si nada El buen Pac-Man Pero Aquiles le mete un buen ¿Qué era? Un tilt, sí Un tilt cancelado Pero es un backer Pierde lamentablemente Mix en la primera de stock Aquiles se pone en ventaja Esto podría ser muy significativo para Aquiles Si es que logra sacar ventaja Antes de que posiblemente pierdas stock Uy, campana Peligrosa campana La tiene misma de nuevo en las manos Pero la pierde lamentablemente Aun así Aquiles Sigue tratando de buscar la manera de entrar Y de un manzanazo Le mete daño A su última de stock Haciendo que la pierda Aquiles por otro lado Regresa rápidamente Tratando de entrar con aéreos Y Mix respondiendo muy bien con esos mixups Utilizando ese objeto que me acuerdo como se gana Pero muy bien ahí La verdad es que los dos están jugando excelentemente bien Aquiles Uy, qué buen counter Por parte de Aquiles le quita la segunda stock a Mix La verdad hay muy buen jugado Mix tiene que jugar con más paciencia Tiene que jugar usando malos primitiles Así, siendo un poco más campi Aunque cague la madre Pero es decirlo a Pac-Man Le intenta meter daño con el forward smash Pero no logra hacer mucho Porque se está poniendo nervioso Aquiles aprovecha la situación Busca daño Qué bueno Per al backer Y de seguido de otro forward air Pero no logra un 56% Es un daño considerable realmente En unos cuantos golpes Entonces, uy, ya peligroso No logra nada Y aún así, busca la manera segura de entrar a Aquiles Tratando de darle daño a Mix Igual tiene 64 de la última Este Aquiles con un 82% Ya números rojos de la segunda stock Tiene una ventaja considerable Aún así, esto puede cambiar en cualquier segundo Entonces hay que ponernos atentos A cómo responder a Mix Uy, qué buena agarrada de la campana Se la regresa Y tampoco le pega Ahí, este Muy bien respondido Por parte de Aquiles Mix jugando más paciente Uy, un grab No logra nada No logra nada Aquí, espero le mete un buen build Responde ese Con ese backer out of shield Pero Vaya, vaya que aquí los dos están jugando muy pacientes A pesar de que están buscando La manera de hacerse daño De poquito en poquito Está jugando Muy muy activo Excelente attack Por parte de Aquiles Pero no logra recuperarse Y pierde su segundo stock Mixma con una El 89% puede hacer el comeback Para una cintenta attack Muy muy impaciente Uy, ahí pensé que iba el Un buen Mix con el objeto Pero no logra hacer absolutamente nada Le meten un tilde Lo ponen fuera del escenario Y casi le pega con su gran hidrante Muy muy buena opción Con parte de Aquiles Aquiles es castigar Esperan el edge Pero no va a castigar nada Mix regresa Le pega al hidrante Y otro forwarder Para ponerlo fuera del escenario Aquí le lo busca afuera Mix regresa con un side view Aquí le está tanto de buscar daño Ya que quiere cerrar Es esto que está desesperado Por cerrar el stop Mix tratando de hacer daño Y de un knock smash Estampado en la pantalla El queso Y esto es un a cero Favor Aquiles Vamos a ver con qué contra el piquea El buen Mix Laila Cruz Una opción posible muy interesante Aquí vemos a Mix eligiendo la música Vamos a Return to Corneria Bueno Vamos a Laila Cruz Vamos a ver con los personajes Ahora Mixteco Zapoteco Utilizando al Pokémon Trainer Y bueno Vamos a ver si le funciona el cambio Por el otro lado Aquí les conservan a Roy Vemos Squirtle en acción Y estos 3-2-1 Empezamos el segundo juego De este juego de singles De este set de singles Y es aquí tratando de buscar daño En base al juego neutral De Squirtle Que es uno de los Cientos, yo creo que es De los mejores del juego Realmente De un Grav Te puede hacer un daño Muy, muy, muy bueno Como pueden ver De un par de favor Ya le hizo 58% de daño Entonces vamos a ver si Aquí el Nuestro querido veterano de LCA Logra que puede hacer algo O Aquiles Le logrará el trancaso El 70% de daño Uy, lo pone fuera del escenario Pero no fue suficiente Y yo creo que lo he echado Otra agüita Pero aún así Cambia inmediatamente a Ibiza Y Aquiles Por otro lado Buscando la manera De hacer daño Tiene 40% de desventaja A este Aquiles Mucho Pero de dos madrazos Lo pone 65% Y lo busca fuera del escenario Muy bien ahí Y es cambiando a Charizard Para regresar Pero ¿Qué pasó ahí señores? Como que lo quería matar Este Aquiles No pudo Como que le falló el Spike Y los dos se terminaron matando Pero bueno Este está empatado Mixman Este recibe un poco de daño Con este Dancing Blade Aquiles Por otro lado Buscando el spacing Ahí muy bien con Roy Castigadísimo Ese es Pot Touch Con ese Smash Y este está empatado En cuestión de porcentajes De nueva cuenta Se buscan De regresamos al neutral Intenta entrar con un side build Y no se lo castiga a Aquiles Y esto le cuesta un poco de daño Al main de Roy Cosa que aprovecha muy bien Mixman Ay, qué buen parry Por parte de Aquiles Muy buena respuesta Cambia inmediatamente A Ivysor Para evitar ese daño Y lo pone en posición del Edgeguard Estos jugadores Se juegan muy muy bien Está bastante pareja La situación Es decir Entonces Vamos a ver que Quien logra aquí Dar la diferencia Uy, qué buen neutral Por parte de Forward Air Por parte de Aquiles Y la verdad es que está bastante parejo Ahí falló el castigo Era para que lo quiera El Smash Al otro lado Pero no logra hacer nada Uy, le lee muy bien El gol Pero No logra castigar Uy, da un lefraco La vulva No logra hacer nada A Ivysor A Ivysor De nueva cuenta El agua Y aún así Aquiles regresa 142 de daño Ese Rage le puede servir 148 Busca la manera de regresar Le castiga con Laila Le pega a través del escenario Cosa que aprovecha Muy bien el jugador de Roy Aún así Un Spacing más Pero aún así Aquiles castigando Muy bien 45% de daño Que ahora tiene Ivysor Contra 10% Que tiene Aquiles Esto puede Puede ser DG Para Pokémon Trainer Pero aún así Esto está matado En cuestión de De stocks Vamos a esperar Ay, creí que me hablaban Vamos a ver cómo Cómo roga Responder aquí Pokémon Trainer Que inmediatamente cambia A Chadiza Un 51% de daño Que ahora tiene Y falla Y el recovery Esto es una a una Señores Favor Nadie Me encanta ese chiste Bueno Muy bien jugado aquí Por parte de Mixon Vamos a ver Cuáles serán los escenarios Con los que vamos De tripliquear Ponerón down Y Y Es uno de los final Aquí Aquiles tratando de pensar Conterpick Vamos a ver Pokémon Stadium 2 Una carta de personaje Una carta de personaje Repitiendo personaje Utilizando a Pokémon Trainer Recordemos que en el primer juego Aquí jugó con Pac-Man Cosa que no le resultó muy bien Y Aquiles todavía Conservando a Roy Ahí muy bien por él Uy, qué buena respuesta Por parte de Mixon 40 Me resulta daño en base A ese juego de Graves Pero rápidamente Aquiles tratando de buscar daño En base a Aereos Cosa que castiga muy bien Mixon Con ese Side B Aquiles ya se le ve Un poco más nervioso Buena conversión Pero Mix logra evitar El daño Con el cambio de Pokémon Y ahora cambia Inmediatamente A Aereos Downthrow Y Eso fue tu combo Señores Se nos muere Aquiles En un porcentaje Relativamente bajo Todavía podía subir Un poco tiempo Y Aquiles Inmediatamente regresa Ahí fue ya Para neutraler Cosa que Le da 80% De daño A 22 Que ahora tiene Mixon Pueden perder la vida En cualquier momento 107 Contra 0% Que tiene Aquiles De la segunda Stop Y así Pues se brinde Uy, qué buena conversión De Java Neutraler Pero no fue suficiente Para derrotar a Aereos En otro lado Camacho Charizard Ya está más pasado Por eso Un poco más tiempo Lanza llamas Para evitar que se acerque Pero Aquiles Busca la manera De entrar Aún así Mixon Jugando Muy sabiamente Muy que Esperando Muy bien el castigo Con el Graves Para hacerle 23% De daño Contra 127 Que tiene En este momento El jugador De Pokémon Trainer Busca la manera De entrar Muy bien jugado Aquí le esconde Ya Pero con ese Oper No logra Meterle A Anfield Comete nada Le busca Fuera del escenario Aquí ya regresa Mixon Le mete daño Y de un Deer Pierde su primer stop Aquí le esconde El 27% Del amor Vamos a ver Si logra Evitar perder La ventaja El 56% Que ahora tiene Uy, pensé Que se iba a morir Pero no Talmente no Todavía Sigue vivo Por dicho Es muy muy bueno Para él Para Mixon Todavía Tiene vida El 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 Es de Mixon ¿El azul? ¿El azul? ¿El azul? ¿Si? Sí debería No, el cable que estaba encima de las De la laptop azul Es de la laptop azul No, yo agarré el de la laptop Pero el del azul O sea, de la chiquita No le entra ¿Cómo es? No No Perdón, disculpen ahí la interrupción Tuvo un pequeño problema Y bueno, aquí tenemos a Mixer Uno contra uno Realmente ya una vida contra una vida Una pequeña desventaja por parte de Mix Tienes 50% de daño Utilizando Squartor para buscar daño Aquiles por otro lado 29% jugando muy bien ahí el Spacer Pero Uy, le mete Neutraler, le mete el Ner No, fue el Fer No, fue el Fer, fue el Fer, es cierto Una disculpa ahí Y castiga muy mal ahí El dirección del Air Dodge 75% que tiene Mixman Cambia a Ibis Busca este Spacer a través de las hojas navajas Neutraler para poner en posición de Mixcar al arroyo El cual regresa rápidamente a la plataforma Este Air Dodge por parte de Aquiles El cual no castiga a Mix 81% que ahora tiene Contra 84% que este tormento tiene Aquiles Intenta un Down Smash Pero no logra absolutamente nada Aquiles con 96 Lo castigará No le castiga absolutamente nada Con este después desesquivado Va con el Trucombon Todavía no está en porcentajes Para meterle ese colmo de Ibis Le mete Neutraler Busca fuera de la orilla Regresa rápidamente Aquiles al escenario Falla ahí el Smash Y le mete un Forward Smash Un Forward Aquiles El cual Mixman Inmediatamente regresa Cambia a Charizard 139% que ahora tiene Aquiles Esto puede acabar con un Throw Señores Así como también puede acabar con Un Tilt de Aquiles El cual Uy Casi de haber metido Un Bunker Yo creo que ya hubiera sido El Filt de Mix Pero Uy Será Off Throw Y Game señores La verdad Que buen juego Por parte de ambos Wow Mixman se prendió aquí Bien machín Señores Changos Oye Aquiles Dej Ch Hur Ch Municio Ch Flu Chlichen Chau Chau Chau